Perdón por quitarle su tiempo, gracias por prestárnoslo. Queríamos hacerle unas preguntas a la reformación escolar. ¿Qué piensa de la reformación escolar? La reformación escolar es un problema universal, hablando de México. Porque desertar a estas alturas, que es nivel superior, es preocupante, porque en un mes elice de la reformación es una de las causas más viables para que alguien deserte. Claro, es un tipo factorial, pero yo estoy preocupado por la deserción de cualquier índole, porque no nada más es escolar. ¿Qué pienso? Preocupante. Es preocupante y nosotros como docentes tenemos que ver la manera de resolver esas situaciones escolar. Desde su punto de vista, ¿cuáles pueden ser las causas de la deserción? Ah, las causas de la deserción, claro. De los que sabemos y tenemos conocimiento, primero podría ser la reprobación. Uno. Dos. Cambios de residencia. Tres. Economía. O sea, ya no tengo y me pongo a trabajar y tengo que dejar el estudio. Embarazos, no deseados, hacerse cargo de las familias más pequeñas cuando falte papá o mamá. No, o sea, hay muchos factores. Otros, bullying. O sea, es multifactorial. Entonces, considero que me puedo quedar corto en algunos de los problemas que estoy haciendo. ¿Cuáles creen que pueden ser las causas más comunes para reformar las consecuencias? Bueno, vuelvo a lo mismo, ¿no? Las consecuencias del abandono escolar. Vuelvo a lo mismo. La edad que tienen, no piensan, no razonan, perdón que lo diga así, pero la realidad, las mujeres, la mayoría de las cosas es que se casan a temprana edad. O incluso se embarazan sin estar en unión. Entonces, el embarazo, todo el mundo cree que estudiar y tener un hijo es fácil y no es fácil. Si el trabajar y estudiar es un poco complicado, imagínate, ver por otra persona es más difícil. Ahora, las consecuencias, híjole, si alguien no estudia, va a repercutir, ¿no? Entonces, ¿qué consecuencias va a haber? Pues vamos a seguir en un mundo donde no va a haber muchos egresados, muchos titulados, muchos de licenciatura. Entonces, vamos a seguir siendo lo que somos, ¿no? La mejor calidad en mano de obra, pero la menor pagada. Entonces, la idea es tener más estudios, ser más profesionistas para ser un país y tratar de dejar de sentirse un país. Bueno, ¿cómo no se puede llegar a su carrera? ¿Cómo va a pasar por la escuela? Y usted nos comenta que nunca se ha reprobado y siempre ha sacado puro 10. ¿Qué consejos le darían a los estudiantes? Bueno, hay dos maneras que lo he visto. Hay quienes ya nacen con ciertos talentos o habilidades en ciertas materias, vamos a llamarle así. Yo reconozco, mi habilidad son las matemáticas, las físicas y las químicas. Pero donde no puedo son las ciencias sociales, eso no me late. Y por eso no soy abogado o quizás no soy ingeniero, pero porque me late. Entonces, consejo, el consejo que yo les podría decir es un hábito de estudio. Quien tenga un hábito de estudio, créame que lo va a sacar completamente adelante en una profesión. Si no tienes un hábito y un porqué el estudiar, si lo ves como un compromiso, no tiene caso. Si lo ves como una responsabilidad y algo que te va a sacar a flote en un futuro, adelante. Pero si no hay un hábito de estudio, no se terminaron en nada. Mi carrera fue difícil y mi poquito hábito que yo tenía fue suficiente para salir adelante. Es mi consejo. Bueno, gracias mucho. ¿Usted considera que hay una profesión nacional de camarada? Sí, sí, yo digo que sí. Hay pláticas. Hablando de embarazos, hay pláticas y lo conocen. Se han hecho pláticas de prevención, de protección. Y aún así, seguimos pensando, no sé, de qué manera la ignorancia de que piensan que no pasa nada. Y cuando vienen las consecuencias, reprobar, claro, antes de reprobar, se tiene que no hacer una manera correctiva, sino preventiva. Hay que estudiar antes de, no que nosotros tenemos un mal hábito. Un mal hábito que he detectado es, esta materia no la entiendo, no le pongo interés. Digo, yo fui diferente. Esta materia no la entiendo, y es a la que más le pongo interés, por no entender, por no comprenderse. O no gustarme, porque las que me gustaban, no había problema. Entonces, y casarse a temprana edad, eso sí que ya es regionalismo. Si en la región te dicen que te tienes que casar a temprana edad, pues, ¿qué podemos hacer? Porque la otra educación es de la casa. Lo único que nos compete es estudiar, estudiar, estudiar para un porvenir. Las consecuencias te las da el tiempo, y te las da el futuro. Entonces, yo considero que, hablando de excepción escolar, así es muy, muy preocupante. Para evitar que sigamos siendo tercero. Gracias, profe. No, de qué país estamos. Gracias, suerte.